Se da el caso que este es el primer aniversario del Día de Andalucía en que el Partido Socialista ha dejado de ser el más votado y ha perdido la hegemonía política que ha tenido desde la creación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Gracias a la Constitución Española y para seguir gobernando, se ha visto obligado a formar un bipartito con Izquierda Unida. También es la primera vez que, después de ocho años de gobiernos socialistas presididos por Rodríguez Zapatero, el nuevo gobierno andaluz coincide con un gobierno de España del Partido Popular. ¿Y cómo piensa celebrar el bipartito Partido Socialista Izquierda Unida este Día de Andalucía? Pues en la calle, con pancartas y manifestaciones. A través de una denominada plataforma formada por organizaciones de su cuerda política, mayoritariamente amamantadas por la gran teta de las subvenciones y a costa de todos los andaluces, pues presentan un manifiesto que denominan En Defensa de la Autonomía Andaluza. Y para ello convocan manifestaciones para protestar hoy, 28 de febrero, contra las políticas de austeridad y el déficit controlado que se imponen a Andalucía por el gobierno de Mariano Rajoy, que además va a regular próximamente, mediante una próxima ley, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Y vamos por partes. Esa reforma de la Administración local, a mí como alcalde me parece que a Torremolinos le interesa que la futura nueva ley obligue a la Junta de Andalucía a cumplir con su deber de pagar los recibos de IBI, que ahora impunemente no paga desde 1995. Y a Torremolinos le viene muy bien que la nueva ley obligue a la Junta de Andalucía a pagar las licencias de obra que debe, que tampoco las paga. Y me parece que es estupendo para Torremolinos que también se le obligue a pagar las multas que se le imponen por infracciones, porque la Junta bien se cobra las que nos ponen a nosotros. ¿Saben cuánto debe la Junta de Andalucía a los ayuntamientos andaluces? Unos mil millones de euros, de los cuales en Torremolinos cobraremos algo más de un millón quinientos mil euros cuando entre en vigor la nueva ley. Y entre ese dinero están los cuatrocientos setenta y cinco mil euros por municipio turístico que nos deben desde hace cuatro años. Es de justicia que con la nueva ley cualquier delegación de competencias deberá ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria y con mecanismos de revisión y control precisos. Con lo cual, se hará justicia con la limpieza y mantenimiento de colegios y los fondos para bienestar social que la Junta nos traspasó hace dieciocho años, pagando entonces la Junta al sesenta y seis por ciento para irlo reduciendo hasta el dos por ciento que paga actualmente, prácticamente una estafa. Por eso, a la Junta de Andalucía no le interesa la nueva ley, porque se le va a acabar la impunidad con la que está actuando. La nueva ley lo que pretende es que no se gaste más de lo que se ingresa y también evitar duplicidades y hasta triplicidades de dos o tres Administraciones ocupándose de una misma cosa, lo que supone gastar el doble o el triple. Es más que evidente que el nuevo Gobierno de España ha tenido que hacer recortes para todos, para el propio Gobierno, para las comunidades autónomas, para las diputaciones y para los ayuntamientos. Recortes no por su gusto, sino impuestos por la Unión Europea ante la situación de crisis económica de extrema gravedad dejada por el anterior Gobierno socialista de España, ocultada para no destapar la nefasta, demagógica y despilfarradora gestión que, como colofón, quince días antes de abandonar el Gobierno, se despidió con una gran mentira, diciendo que el déficit del 2011 iba a ser de 60.000 millones de euros cuando la realidad es que, diez días después, se levantaron las alfombras y se encontró que el déficit superaba los 95.000 millones de euros, un 58% más, nada menos, dejando a España al borde del rescate y a la imposición por parte de la Unión Europea de recortes muchos más duros y más drásticos. Gracias a las medidas del actual Gobierno de España, se ha podido evitar el rescate. Y los recortes son para todos, pero aquí la Junta de Andalucía quiere echarle la culpa de todo a los recortes, incluso a las deudas de miles de millones que tenía y sigue teniendo con proveedores y bancos con mucha anterioridad al actual Gobierno de España del Partido Popular. Y para eso, el bipartito, Partido Socialista Izquierda Unida, se inventa una gran mentira que quiere inculcar a todos los andaluces en base a repetirla una y mil veces. Una gran mentira de estrategia política, de ser ellos los que eligen hacer importantes recortes en sanidad, educación, dependencia y bienestar social, con la coartada de decir que esos recortes son por culpa del Gobierno de Mariano Rajoy. Y hay que poner las cosas en su sitio. Lo que ha dicho el Gobierno de España es que debe recortar gastos, pero no dónde. Lo lógico y lo sensato es hacerlo en los gastos superfluos y prescindibles, y no atentar contra los derechos básicos y universales como son sanidad, educación y dependencia. Y la Junta de Andalucía tiene muchos, pero que muchos gastos innecesarios que mantiene, sobre todo, por motivos partidistas e ideológicos. La Junta de Andalucía tiene aproximadamente 30.000 personas, no me equivoco, 30.000 personas en un conglomerado de diferentes consorcios, fundaciones, empresas y agencias. La gran mayoría infladas con personas afines al Partido Socialista, cuya afinidad es crear una administración paralela sumisa al margen de los controles democráticos. Naturalmente, este hecho propicia toda clase de fraudes, como por ejemplo, y no es un ejemplo cualquiera, el fraude de los seres, que a medida que avanza la investigación judicial se agranda como una bola de nieve y donde cada día aparecen nuevos compañeros de partido, amigos y amigachos que no guardan relación alguna con las empresas objeto de las regulaciones de empleo. Y fueron introducidos en las mismas para trincar, y es la palabra exacta, trincar jugosas cantidades de dinero. Y este fraude ha llegado hasta límites insospechados. Justo la semana pasada hemos podido saber por la prensa que un empresario sevillano, Antonio Polonio, pidió en el 2003 un préstamo para la compra de un camión. Y en mayo de 2011 se enteró que lo habían metido en un ERE, naturalmente, falseando datos y documentos. Suena chiste si no fuera porque se trata de fondos públicos. Contra todo esto, y también contra los recortes, muchos de los verdaderos funcionarios de la Junta, los que no han entrado a dedo sino aprobando sus oposiciones, junto con muchos trabajadores de la sanidad, así como los sindicatos independientes, ya se están dando cuenta de la gran mentira y protestan contra quien se debe, que no es otro que la Junta de Andalucía, pues son ellos los únicos responsables de los recortes. Justo ayer podíamos leer en el Diario Sur cómo los profesionales sanitarios de Málaga se alían en un frente común contra los recortes para reivindicarlos ante el SAS y la Consejería de Salud, que son los responsables. Y cuando me refería al conglomerado de empresas, agencias y fundaciones, no crean que estoy hablando en abstracto o con generalidades. Tienen nombre y apellidos. Y los datos que voy a facilitar son los recogidos en los informes de la Cámara de Cuentas al 31 de diciembre de 2010. Hay 28 fundaciones, y agárrense, en el 2009 tenían 6.275 empleados y en el 2010, mientras decenas de miles de andaluces se iban al paro, encontraron acomodo para 400 personas más. Me resisto a decir trabajadores para llegar a una plantilla media de 6.675 empleados. Y fíjense en algunos de los nombres. Fundación Andalucia para la entregación social, 1.041 empleados. Fundación Andaluza Emprende, 1.063. Fundación Andaluza de Servicios Sociales, 1.173. Fundación Andaluza Fondo de Formación de Empleo, 1.870. Fundación Andaluza de Gestión e Investigación para la Salud de Sevilla, 306 empleados. Por lo visto, no se investiga la salud ni de Málaga ni del resto de Andalucía. Menos mal. Y ahora, la joya de la corona. Hay un total de 58 empresas y agencias con un total de 21.054 empleados. No me equivoco. 21.054 empleados. Para no ser demasiado prolijo, voy a mencionar varios botones de muestra y alguna que otra perla. ECMASA, la empresa de gestión medioambiental, tiene 4.971 empleados. DAPSA, de Desarrollo Agrario Pesquero, 1.976 empleados. Y les aseguro que ninguno de ellos hace labores agrarias ni de pesca. EPSA, la empresa de suelo de Andalucía, 753 empleados. La encargada de gestionar la construcción de viviendas de protección oficial. ¿Se imaginan lo que son 753 personas tramitando el papeleo, especialmente cuando en los dos últimos años está paralizada la construcción de viviendas de protección oficial por parte de la Junta de Andalucía? Y que nadie confunda esto con las 84 viviendas de protección oficial que actualmente se están construyendo en Torremolinos y que Dios mediante se van a entregar este verano porque no tiene nada que ver con la Junta de Andalucía sino que se trata de una iniciativa del Ayuntamiento en Solares del Ayuntamiento. También el IARLE, Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, 573 empleados. ¿Se los imaginan a todos hablando de arte y literatura? IDEA, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 346 empleados. ¿Se los imaginan a todos ideando cómo desarrollar Andalucía y no crean que me olvido de los consorcios? Es que no se sabe. Es que a pesar de las numerosas quejas que ha presentado la Cámara de Cuenta reclamando datos, la Junta sigue escondiéndolos. ¿Y saben a cuánto asciende la deuda de las empresas, agencias y fundaciones a 31 de diciembre de 2010? Pues la Cámara de Cuentas, sumándolas una a una, dice que a corto plazo 3.240 millones y a largo plazo 1.397 millones, lo que hacen un total de 4.636 millones de euros. Todo esto en su conjunto es un escándalo, un monumental escándalo y es lo que tiene hundida y atada de pies y manos a Andalucía. ¿Y creen que están dispuestos a corregirlo? ¿Qué va? Ellos siguen. Pero fíjense, justo ayer miércoles el diario ABC de Andalucía publicaba que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha paralizado, gracias a Dios, la creación de seis nuevas agencias en la Junta. La sentencia no tiene recurso. Y no quieren corregir este conglomerado por dos motivos. Porque es ahí donde tienen su gran bolsa de enchufados que les mantienen su estructura de partido. Y porque tienen miedo a que algunos de los posibles despedidos les dé por hablar. Y si no, ¿por qué se apresuran a recolocar a muchos de los solpicados por la corrupción? Y tampoco estoy hablando en general. Voy a dar solo algunos de los ejemplos más significativos. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el de los seres que incluso se preparó uno para él mismo, vuelve a trabajar en la Junta de Andalucía. El exconsejero de Empleo Agustín Barbera, imputado por malversación, recolocado en la delegación del Gobierno Andaluz de Cádiz. Daniel Rivera, exdirector general de trabajo, recolocado en el Hospital de Poniente en una plaza que, según los sindicatos independientes, se la creó para él mismo. La exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, procesada por delitos de prevaricación, ha sido incluso premiada como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales. Los andaluces, todos los andaluces en general y los profesionales de la educación, la sanidad, la dependencia y el bienestar social en particular, todos deben saber que con tan solo reducir en un 50% las plantillas de ese innecesario conglomerado de empresas, la Junta de Andalucía no tendría por qué haber hecho los recortes que ha hecho en materias tan básicas como la educación, la sanidad, la dependencia y el bienestar social y no acudir a la gran mentira de culpar al gobierno de España para así escurrir el bulto y eludir su responsabilidad. Después de ocho años prometiendo, haciendo propaganda y engañando al pueblo de Torremolinos con que iban a construir un centro de alta resolución en el sanatorio marítimo, previsto para atender una población de 150.000 personas, pues ahora lo paralizan achacándolo a los recortes. Pero, ¿por qué no lo construyeron en los siete años que no ha habido recortes? Es que creen que no tenemos memoria. Si de verdad queremos superar la actual situación en Andalucía, si realmente queremos poner en orden en nuestra casa, si de verdad queremos tener una educación, una sanidad y una dependencia de calidad, si en realidad queremos que Andalucía empiece a recuperarse y pueda desarrollar todo su potencial, todo eso lo tenemos que hacer entre todos los andaluces, sin buscar enfrentamientos gratuitos y remando en la misma dirección. y puedo afirmar por mí mismo y por mis compañeros alcaldes de Andalucía que, recuerdo, gobernamos a la mayoría de los andaluces que estamos dispuestos a arrimar el hombro para conseguirlo. Y eso, y no otra cosa, es lo que espera la gran mayoría de los andaluces. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Y a aquellos que no lo hagan, los andaluces se lo demandarán. El 28 de febrero, fiesta de Andalucía, puede ser un día de celebración y reivindicación al mismo tiempo, pero nunca debe ser un día de enfrentamiento. Por eso, quiero terminar con las palabras de Blas Infante que figuran en nuestra bandera. Andalucía por sí, por España y la humanidad. Muchas gracias. 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 Gracias.